Saluda a la Samara Ahora Mati para mojarnos, sabroso y eso tambien es atracción o que? nada mas de adorno y no hay atracción hay que subirlo ah probablemente hay que subirlo 5 veces pero no se mojan mucho mira pero con el poncho ya no te mojas nos subimos Mati pero esa bajada esta fuerte por eso no mira aquel puentecito ah pues es ese que te digo mira entonces si te pasean ahí si ah son planchas ala mira que bonito se ve para allá ahí llega una atracción eso pero esa Matias mira esa es la intensidad esa es la intensidad ah ala mira eso ya viste Mati? ya viste? mira ya viste? osea es lo que debes entender Matias esos tipos de juegos esos son juegos y al que entramos ahorita como el de piratas de caribe son con simuladores y ahora si uno quiere son mas tranquilos son mas tranquilos son mas tranquilos ah son. son mas son mas son mas son mas No te sube salsa, Mati Se ve padre Sí, pero No te sube salsa, Mati No te sube salsa Alá, es que esta padre Y además dura bien poquito Pero te da una vuelta completa Vamos a subirnos, Mati A esta Aja Esta lleva la veluja Esta era más leve Sí Papá Ahí vienen más Vamos a saludarlos Saludaron más los otros Mira, hay unos venados artificiales Se esta quemando la casa ¿Por qué? No hay una Vídeos Tengo una Y hola mía, ahí viene muchachos, saluda ahí vienen a la calle chica esos también salieron muchachos también nos mandan a la salud no nos dan una, ah nos dicen, ahí van nosotros una es un viejito, mira, mira una cabaña mira, hay un pez ahí allá hay unas cabañas y ese tren se va ahí, debe haber un paseo también los van a cocinar los van a cocinar pasaría con muchachos ¿Ander? ¿Pasaría con muchachos? Sí ¿Y allá? Mira, ahí hay, ahí hay gente ¿Dónde está rayos? ¿Archificiales? Sí ¡Uy, un globo! ¿Por qué? ¿Un globo? Globo, no globo ¿Uy? ¿No escuchás? ¡Ay, un teléfono! ¡Globo! Un teléfono Lareaming No te arda en llover Ech mira, hay horas TB Mira, es una tribu. El cadáver está ahí, mira, de toros. El cadáver está ahí, mira, de toros. El cadáver está ahí, mira, de toros. El cadáver está ahí, mira, 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 mira. El cadáver está ahí, mira, mira. El cadáver está ahí, mira. El cadáver está ahí, mira. No, no. Pásame tu fuego, ¿tienes fuego todavía, amor? No, no. 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 No, no, no. está muy mojado ¿ya las anotaste? no aquí se ve el castillo mira mira chacho el puente ese ah nos subimos esa no se como como llegar ahí ahí lo voy me interesa y esta que de atracciones esta bien larga la fila que de atracciones esta bien la fila mira 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 Dile señor Chacho Aquí estamos en Piratas del Caribe que ya lo hicimos y de Magical Carpe de Aladin Esta que hicimos, esta ya lo hicimos Aquí está este Eso chacho saluda Están diciendo adiós Mira amor, ahorita estamos aquí ¿Cómo ves aquí? Estamos aquí No sé qué atracción sabes Dile adiós No, no sé qué atracción